Ahorita me encargaré del creador cuando venga, bueno no ahorita dentro de unos días la va a ver si me encargaré de él, ya tengo a todo el ejército completo, ahora sí, agárrense, porque me voy a encargar de ti creador, tú solo me trajiste la vida para sufrir de más y ahora sí, ya estoy preparado para combatirte. Gracias por ver el video.